Yo es tan feliz Recuerdos sin maldad Buscando solo atención Busco y voy Demasiado No perder nunca la pasión Buscando solo atención 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 Cuando no hay ninguna explicación En esta vida llega a su fin a volver ¡Como se te lo pieras con los niñas más! Sin duda, la gente te no caerá ¡Como se te lo pieras con los niñas más! ¡Como se te lo pieras con los niñas más! No me importa, yo, señora, mi vida y sin razón Si, no me importa, yo, señor 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 ¡Segas, oh oh! ¡Segas, oh oh! ¡No, oh oh! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!